Bueno, buenas tardes a todos. Venimos de la provincia de Salta. Primeramente les contamos que venimos en representación de nuestros compañeros con quienes nos reunimos en el comedor Niño Jesús de Praga, en el que se realizan diversas actividades sociales para todo el barrio. En el taller de la Defensoría Valbarrio, que hicimos hace muy poco con la profe Sandra Costa, hicimos un video y a partir de esa experiencia empezamos a reflexionar algunos temas que quizás antes los percibíamos, pero no conocíamos que existían organismos como este a donde acudir. Tampoco sabíamos que esas cosas que nos molestan con respecto a los medios de comunicación, como la televisión, las radios y los diarios, estaban contemplados en una ley. Desconocíamos que teníamos derechos, gracias a esta ley de servicios de comunicación audiovisual, muchos de nosotros terminan alejándose de la televisión o de las radios, porque no te sientes identificado con lo que se ve o se escucha. Pero, ¿cómo íbamos a saber que podíamos reclamar algo si desconocíamos nuestros derechos? Ahora que ya sabemos que esas cosas nos molestan porque atentan con nuestra dignidad, queremos contarles que vivimos en un barrio en la periferia de la ciudad. En nuestro barrio no se ven casas lujosas ni autos de alta gama. Es un barrio humilde y de familias de trabajadores, pero también hay gente que anda en cosas raras. Sabemos que hay chicos y chicas que se drogan y gente que también vende droga. Varios de ellos son de nuestra edad o muchos más chicos, pero no todos somos delincuentes, ni adictos, ni violentos. Sin embargo, los medios de comunicación insisten en remarcar que en nuestro barrio y los barrios vecinos la juventud está perdida. Y bueno, ahora mi compañera le va a relatar un artículo para continuar. Buenas tardes a todos. Ni bueno, como un grupo juvenil que tenemos en el barrio, queremos recalcar que se cumpla más el artículo 70 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde dice que todo niño o niña adolescente tiene derecho a que los contenidos no promuevan discriminación y privilegios. Más que nada en nuestro barrio, los medios de comunicación y la televisión, más que nada, muestran solamente cosas problemáticas y no las cosas buenas que se cumplen en el barrio. Y bueno, más que nada, queríamos hacer hincapié en esas cosas porque representando a nuestro barrio de Salta Capital, no vemos que las noticias demuestren las cosas buenas que se hacen. Y queríamos concluir con que las noticias no se disfracen en unas problemáticas ni nada. Bueno, y en las ficciones también que se muestren una realidad, que nos parezcamos como a nosotros, digamos. No que todo sea como en las publicidades, que se muestren personas con un físico hermoso, porque por ahí como nosotros, salteños, no nos vemos de esa misma manera. Entonces nos sentimos discriminados por esa vez. Y bueno, y nada más, digamos, queremos dar gracias a la Defensoría del Público que hizo posible que nosotros dos viajemos con nuestra profesora Sandra Costa. Y desde acá, de Santiago del Estero, bueno, agradecer a nuestros compañeros de Salta y a Nora Fabiana Martínez, quien también hace posible las cosas que hoy en día cumplimos, digamos. Bueno, gracias. Bueno, yo nada más saludar a todos, porque los chicos ya dijeron lo que veníamos charlando en los talleres que se dieron de la Defensoría del Barrio, que permitieron estas reflexiones de los chicos. Y como ellos dicen muchas veces, es difícil defender derechos que uno desconoce que los tiene. Y llevar estos talleres a los barrios fue muy productivo, charlar con los chicos que reflexionaran sobre estas cosas. Y también de otras cosas que por ahí eran más amplios que los contenidos que teníamos en esos talleres que tienen que ver con los chicos, con los niños, digamos. Porque el comedor este, donde trabajan los chicos en actividades sociales y comunitarias, también implican la participación de niños que por ahí no están acá reflejados, que son, digamos, la población más vulnerable frente a los medios de comunicación, que son tomados sobre todo en las partes publicitarias, que también son parte de los medios de comunicación, no solamente los programas. Como consumidores, no como público, hay una fuerte vulnerabilidad de los niños frente a los medios de comunicación, en la parte de la publicidad, donde se los ve como consumidores de alimentos poco saludables, donde se los ve interviniendo en campañas políticas, donde ellos por ahí no tienen campaña electoral, donde ellos no tienen poder de decisión para definir si apoyan o no un candidato, y sin embargo están ahí, digamos, y se ven identificados con una línea política que capaz que cuando ellos tengan capacidad de razonamiento no podrían elegir o no querrían elegir eso. Y bueno, se ven estigmatizados muchas veces también en esos roles, en las publicidades, me refiero a los niños, como los chicos que, por ejemplo, en las propagandas del aseo del hogar, los chicos, los niños son los que vienen, los que traen las infecciones. En las propagandas, en las publicidades de cualquier tipo de infección, siempre son los niños los que son los apestosos, pobres chicos, ¿no? Pero siempre son los que tienen piojos, siempre son los que están con las manos sucias, siempre son los niños, siempre los niños son los que están utilizados en esas publicidades, como los agentes transmisores de todos los patógenos que entran a las casas. Y también son las víctimas de las publicidades, que los usan para captarlos como consumidores de colosinas, de alimentos chatarra, de publicidades de todo tipo, que no les hace bien, y que después en los comedores, como los que están trabajando los chicos, se ve porque los chicos quieren comer esas cosas que ven en la televisión. Son los que más sufren, digamos, después todo ese rol en el que se los ve a ellos presentes en las publicidades. Bueno, y bueno, lo que dijeron los chicos son conclusiones que sacaron en ese taller de la Defensoría, y les agradecemos a todos por habernos ayudado a venir. Muchas gracias. 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 Gracias.